Estamos nosotros de vuelta, seguimos aquí en la mañana de 5 días, haciendo también nuestra entrevista, como es habitual también en este punto horario. Hoy nos acompaña el señor Jacinto Yorca, analista y consejero de negocios retail en Paraguay. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es este tema tan apasionante del mundo del retail y cómo ha crecido, pero con mucho más por crecer todavía, creo yo. Eso nos va a confirmar Jacinto. Gracias Jacinto por tu visita, ¿cómo estás? Estupendamente, un gusto estar aquí. Gracias. Justamente lo que decíamos en torno a eso, ¿cómo ves un poco el crecimiento del sector retail en Paraguay? En Paraguay el sector retail está creciendo y está creciendo de una forma ordenada y según la economía del país también está en este sentido. Cómo cada vez más familias se van incorporando a esa clase media y va subiendo su nivel adquisitivo, va a generar y va a facilitar que la actividad y la industria, el rubro retail, también vaya creciendo. Por tanto, creo que nos aguardan unos años muy interesantes donde van a ocurrir cosas positivas. ¿Podemos decir que estamos a mitad de tabla o hemos crecido ya un poco más de eso, en el sentido de llegar a un 100% de la capacidad de la industria retail? Creo que estamos a mitad de tabla todavía y nos avecinan unos tiempos en los que vamos a ver seguramente cómo actores y protagonistas de fuera del país se van a interesar por llegar a Paraguay. Esa mirada me parece interesante porque a nivel local, como por ejemplo la nucleación que los agrupa, que es la Cámara Paraguaya de Supermercados y otros sectores, están viendo también esa posibilidad. No sé si un poco recelosos de la posibilidad de que ingresen otros actores, pero bueno, en algún momento se va a dar eso. Se va a dar porque hay que pensar que la buena marcha económica y la buena proyección de Paraguay y cómo se habla de bien de Paraguay en el extranjero, está haciendo que muchos inversionistas, muchas corporaciones, muchas empresas, piensen que aunque Paraguay sea quizás un mercado pequeño por número de habitantes, si es rentable y es potencialmente bueno, pues puede ser interesante. Sin embargo, la semana pasada estuve haciendo unas conferencias en Guatemala y me sorprendió cómo desarrolladores de centros comerciales, de shoppings y de marcas de retail me hablan, cuando yo decía, no, yo estoy ubicado y radicado en Paraguay, me hablan de Paraguay como lo tenemos en el plano, en el mapa, sabemos que va a tener un gran futuro, están puestas en nuestra lista de posibilidades de cara al futuro. Por tanto, creo que esta situación, que es bueno para Paraguay obviamente, que vengan esos recursos extranjeros, también debe ser en cierta medida una alarma para nuestros empresarios y directivos locales, y es, tenemos que hacer las cosas muy bien para que cuando vengan los de fuera, los clientes quieran seguir comprando nuestros productos o servicios y apostando por nuestras marcas, y aquí pues se va a plantear algo interesante. ¿Qué deberían empezar a entender justamente este segmento del empresariado local? ¿Cómo deberían estar preparándose para eso? Pues deberían estar pensando en varias líneas, y vamos a generalizar porque luego cada rubro va a tener sus particularidades, ¿verdad? Pero vamos a pensar en cómo de bueno está siendo nuestra atención al cliente, estamos siendo la opción preferida por los clientes, consumidores o usuarios para que vengan a nosotros, la segunda es si tenemos los buenos productos, el producto adecuado, cosa que en un país donde muchas veces dependemos en gran medida de la importación, pues tener el producto adecuado va a ser importante, y luego también pensar en lo que en Ritiel hablamos de omnicanalidad, ya sabemos, tenemos compras online, tenemos compras en los puntos de venta y en las tiendas de forma física, podemos comprar por WhatsApp, podemos comprar a través de redes sociales, bueno pues la combinación de todo eso va a determinar en gran medida que quien lo haga mejor va a estar mejor posicionado sin duda para el futuro. Bueno, por tu acento podemos concluir que venís de España, ¿no? Así es. ¿Cómo está el rubro en España del retail? Eso creció muchísimo. Sí, en España es un mercado muy maduro, muy maduro, donde muchas veces la competencia se centra en el factor precio, porque ha llegado un momento en el que según el nicho comercial, pues es difícil innovar, a veces es difícil ya destacar, y muchas veces se reduce a un asunto de precio, pero también se reduce a un asunto que en el caso del retail es muy importante, que es el de la ubicación. Las marcas buscan, lo mismo que ocurre en Paraguay también, buscan dónde situarse de mejor manera en esas avenidas más importantes, en esas ciudades más relevantes, para pues así poder destacar. Hay que pensar que en el rubro del retail es muy importante todo lo que tiene que ver con el sector y con la industria inmobiliaria. Y ahí consultarte lo otro, justamente hasta una suerte de aprendizaje de esto, Joaquín, ¿qué es el retail? Cuando hablamos de retail hay que pensar en toda actividad que se desarrolla en un punto de venta, en una tienda. Entonces por retail a mí me gusta pensar que no solamente pensamos en una tienda de moda, sino que retail también sería una estación de servicio o una gasolinera. También sería ese lugar donde podemos tomar un helado o comer algo. También puede ser ese sitio donde llevamos nuestra mascota, esa tienda de animales, que también es una clínica veterinaria, eso también es retail. Entonces vamos a hablar de punto de venta, tanto en su espacio más físico o presencial, como por supuesto después en el online. Vuelvo a lo anterior que mencionabas, incluso también de la experiencia que ustedes tienen en España. Aquí localmente incluso han empezado a llegar productos que es muy conocido allá, productos del corte inglés, aquí en las tiendas de conveniencia, los puntos de venta, como decías, en ese sentido. ¿Ese es un poco el futuro cuando ya uno crece muy grande? En este caso es un asunto peculiar, a mí me llama mucho la atención como analista de esta industria, porque lo que estamos trayendo o viendo aquí como marca del corte inglés, hay que pensar que realmente en España o Europa es la marca propia del corte inglés y no tiene el halo o esa imagen de premium que le estamos dando aquí en Paraguay. Por tanto es una marca que es interesante, que tiene una buena calidad, pero quizás no tenga un estándar tan alto, como podamos verlo desde aquí, cuando vemos esa innovación, eso que viene desde el extranjero, que viene de España, ¿verdad? Entonces creo que va a ser importante que las empresas paraguayas no dependan de un tercero, como en este caso es el corte inglés, para tener su producción y sus productos, sino que pensemos en cómo producir localmente, generar más riqueza a nivel local, o en todo caso pues tenemos unos vecinos en Mercosur que también pueden ser útiles en este caso. Claro, entiendo también que eso llama mucho la atención por la marca en sí, lo que vende la marca. El título llama bastante la atención, no interesa tanto la calidad del producto, pero sí tal vez eso, ¿no? Sí, ojo, que el producto será de buena calidad, no es decir yo lo contrario, pero es cierto que cuando hablamos de marca, el mundo del branding, al final, las marcas hacen que tengamos unas ideas, unos conceptos, muchas veces preconcebidos sobre algo. Es como una autodeterminada marca, pues damos por hecho de que es bueno porque tiene cierta marca. Luego habrá que ver el detalle, ¿no? Porque sabemos que en todos sitios a veces puede haber excepciones, pero eso es importante. Y esto que comentas es muy útil, porque en esos momentos en los que pensamos que pueden venir nuevos competidores extranjeros a competir en el mercado local, cuanto más potente sea mi marca, más probabilidades tengo también de tener éxito en ese futuro. Aparte de eso, también siempre se plantea dentro de este ámbito el tema de la absorción, ¿no? O preparar una plataforma para que algún elemento externo venga, mire eso y diga, mira, te doy tanto y hacemos un rebranding, crecemos en marca con esta categoría. O sea, se dieron en algunos países, principalmente en Argentina creo que se dio de eso, ¿no? Sí, esas situaciones siempre se dan y siempre están ahí, ¿no? Como es el pez grande, pues a veces se quiere comer al pequeño. En este caso yo lo que pienso con la visión que podemos tener del mercado paraguayo es, seguramente, antes que esperar a que me coma ese pez que es más grande, intentar ser su socio y ser su amigo, ¿no? Entonces, a través de esas joint ventures que podemos tener, pues para establecer esos lazos, estoy convencido de que habrá empresarios y empresarias que ya estén planteándose a él cómo puedo yo asociarme con un tercero para hacer que su llegada al país me beneficie en lugar de perjudicarme. Lo que decías también en relación un poco ya a ese crecimiento casi al total de su potencial como existe en Europa y América Latina le falta mucho todavía, principalmente en lugares muy distantes de la capital o de los centros más urbanos, muchos más grandes. ¿Ese es un poco el camino también de centralizar un poco lo que se tiene en los puntos de polos grandes de ciudad, Joaquín? Claro, Jacinto, sí, pero la clave, y esto en el caso de Paraguay y muchos países de América Latina es un verdadero reto, es la logística. Es decir, las cadenas de retail necesitan llevar su producto desde una fábrica hasta un almacén de distribución y después a los puntos de venta. Si la logística de forma aérea, marítima o por carretera es complicada, va a ser un motivo por el cual muchas marcas no van a querer introducirse en un mercado porque se les complica la vida realmente. Por tanto, el desarrollo comercial de un país o de un área va a estar muy relacionado con su capacidad logística y de comunicaciones internas. Y ahí consultarte un poco también la otra pata, Jacinto, que es el tema de un estado al servicio también de este sector para que ponga la plataforma en condiciones, ¿no? ¿Se necesita eso? Claro, aquí obviamente tiene que haber una colaboración pública porque las carreteras y ciertas infraestructuras van a depender de quien gobierna, que no de los países. Y esto es importante. No obstante, estoy convencido de que los gremios empresariales son los primeros que están reclamando y que van a poner encima de la mesa qué necesidades puede haber para potenciar esa actividad que al final va a ser beneficiosa para todas las personas. Correcto. Porque al final estamos hablando de que se producen inversiones, se produce circulación monetaria y que eso siempre va a ser positivo. Y ahí quiero también hacer un hincapié que me parece importante en eso último que decía, ya que el sector retail es un sector que trabaja mucho también en la cadena de valor de varios otros sectores, como distribución, como compra también de proveedores. Todo eso implica también una dinámica económica muy grande y de forma directa, ¿no? Claro, la cadena de valor que tiene el retail es realmente asombrosa. Hay que pensar que esto empezamos en esas materias primas que fabrican productos que después están ya maquinándose en una fábrica, toda la cadena de logística que se está produciendo ahí. Y ya simplemente hay que pensar que cuando un retailer va a abrir un punto de venta, la cantidad de oficios, de proveedores y de industrias que hay, desde pasando ingeniería y obras hasta el señor que al final va a colocar las luces y las bombillas para que aquello se pueda ver. Realmente el retail es una de las industrias que más impacto tiene en la economía local y por eso es importante que se le preste el cariño y la atención que merece para que eso pueda funcionar como es debido y que al final se produzca este enriquecimiento para la localidad, para la ciudad y para el país. ¿Estás radicado en Paraguay? Sí. ¿Cuál es un poco tu agenda? ¿Estás dedicado a asesorar? ¿Estás dedicado a dar charlas? Mi actividad principal es asesorar y dar esa consejería a empresas de retail y dar conferencias. Y vivo en Paraguay porque quisimos vivir, yo llevo ya 10 años viajando entre España y Latinoamérica y dijimos vamos a vivir en Latinoamérica, por eso me he desplazado con mi familia. Y elegimos Paraguay porque para mí encontramos que tenía un buen equilibrio en factores como seguridad, proyección de futuro, fiscalidad, pues había muchos aspectos ahí interesantes. Y para mí Paraguay, aparte de poder ayudar a algunas empresas aquí en Paraguay, de lo cual me alegra mucho poder aportar valor también al país, para mí es un hub lugar desde el que moverme por toda la región. La semana pasada estuve en Guatemala, dentro de poco vuelvo a viajar, voy a estar en Perú y mientras tanto sigo también ayudando a algunas marcas y empresas muy importantes de aquí del país. ¿Cómo la gente hace para encontrarte? ¿Estás en las redes sociales? ¿Tienes alguna página? Sí, por supuesto, en mis redes sociales, especialmente estoy más activo en LinkedIn, esta red profesional y en Instagram, buscan con mi nombre y ahí aparezco. Y también en mi página web jacintoyorca, mi nombre apellido, todo junto, .com, ahí estoy disponible. Magnífico, creo que ha sido una charla interesante para compartir un poco la dinámica de este sector que necesita caminar pasos mucho más fuertes en materia de organización. En materia de organización y vamos también a levantar la mano y en materia educativa, necesitamos profesionales bien capacitados, bien formados, porque de poco sirve tener muchos puntos de venta si después no conseguimos tener a las personas más orientadas a trabajar en comercio y con esa preparación. Las empresas, no obstante, hacen muchos esfuerzos en capacitar a quien no tiene esa capacitación, pero creo que es uno de los retos que tenemos como sociedad. Qué interesante. Jacinto, gracias por tu tiempo y tu visita. Gracias. Jacinto Yorca con nosotros también, experto en el sector de retail. Ya saben dónde pueden encontrarlo, en el LinkedIn y en las redes sociales con el nombre de Jacinto Yorca. Hacemos la pausa. A las 10 no se pierdan, Samuel Acosta con Monitor Económico.